¡Eh! ¿Qué es la fiesta de Navidad de la guardería? ¡Ah! ¡Qué abeto tan grande! ¿Qué es un abeto? Es el árbol tradicional para celebrar la Navidad. Su nombre correcto es Abeto. ¿Has visto? ¡Oh! ¡Tú sí que sabes, Kasama! Pues eso no es nada. Sé cosas mucho más difíciles. Por ejemplo, los científicos... ¡Oye! ¿Qué es un abeto? Niños, Meka, vamos a decorar el árbol entre todos. ¡Vale! ¡Mira, señorita! ¡Una estola! Se dice estrella. ¡Estrella! ¡Sí, claro! También se dice así. Voy a pedirle una cita con una chica. ¡Que no, Shin-chan! ¡Brilla, brilla, estolita! ¡De todas las más bonitas! ¡Oh! Cielos, no tiene remedio. Escúchame bien, Shin-chan. En Navidad esa estrella no es la de los deseos. Ahora es Navidad. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vanidad! ¡Navidad! ¡Dani, va! Bueno, cambiando de tema. Niños, ¿verdad que tenéis muchas ganas de que Papá Noel os traiga regalos? ¿A que sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Papá Noel! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero la versión especial del robot WhatsApp! Me temo que el Papá Noel no traerá ese tipo de regalos aquí. ¿Eh? ¿Por qué no? Sencillo, porque si nos trajese todo lo que pedimos no acabaría nunca. ¡Oh, oh! Claro, como reparte tantos regalos a los niños todos los años, se queda sin pasta. ¡Pobre Papá Noel! Creo que le daré parte de mis ahorros. ¡Sí, y yo! Tranquilos, no os preocupéis. ¡Ayudadme! ¡No, pero cuidado! ¿Eh? ¿Qué será esto? ¡Ah, ya me acuerdo! ¡No, pero... ¡Ah! ¡Es un sinchón! ¡Qué chuli! ¡Pareces un cantón luminoso! Si te electrocutas a mí, no me mires. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué, tenéis ganas de hacer la fiesta de Navidad, niños? ¡Sí, sí, sí! Al día siguiente. Fiesta de Navidad. ¡Socando, socando, socando! La barba no me queda demasiado bien. ¿Esto va así? Sí, sí, así te va bien. Culito Campanita, Culito Campanita. Sí, sí, Nasuke, no puedes entrar aquí. Tú eres Papá Noel, por eso eres pobre. Oye, Shin-chan, no les digas nada a los demás, ¿vale? Están muy ilusionados con ver a Papá Noel, ¿entiendes? ¿Secreto? Sí, un secreto. ¿Un secreto entre los dos? ¡Eso! Perdone, señor director, ya es la hora de... ¿No será que...? Me ha pillado, pero ha prometido no decir nada, ¿sabe? ¡Niños, por fin ha llegado el momento! ¡Papá Noel ha venido! ¡Os pido un aplauso para él! ¡Buenos días, niños de la guardería Futaba! ¡Buenos días, señor director! ¡Ay, pero si soy yo Papá Noel! ¡No te preocupes, mafioso! ¡No pasa nada! ¡Mafioso no, director! ¡Sí, mafioso, director! ¡Vamos a ver, niños, atended! Veréis, el verdadero Papá Noel tenía que venir hoy, pero no ha podido ser. Lo siento, chicos. ¡Por favor! ¡Debéis comprenderlo, Papá Noel es muy mayor y le duelen los riñones, ¿sabéis? Eso es, pero en Nochebuena sale para llevaros los regalos, aunque le duelan. Pero hoy está descansando, ¿lo comprendéis? ¡Exacto, exacto! Yo soy su sustituto hoy. El verdadero Papá Noel irá a vuestras casas en Nochebuena. ¿A qué os hace ilusión, eh, niños? ¡Aquí tenéis los regalos! ¡Toma! 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 ¡Toma, sincha! ¡Muchas maracas! ¡Muchas gracias! Oye, mafioso, ¿y tú has visto a Papá Noel? ¡Sí, le he visto! ¡Ah, sí! ¿Y cómo es? Bueno, pues... Es extranjero. Ya, ¿y qué hace cuando no es Navidad? Verás, sincha, trabaja como repartidor. Del servicio express, claro. Si le duelen los riñones. Pues... Por eso de vez en cuando toma baños termales. ¡Oh, baños termales! ¿Mixtos quizás? Por supuesto, a Papá Noel le encantan los baños mixtos. Perdónanos, Papá Noel. Y esto es todo, niños. Espero que paséis una feliz Navidad. Volveré otro día. ¡Sieva el sol! ¡Ahí, ¡ahí, ahí, ahí! ¡Sna!